Mediante este comunicado, Ecopetrol lamenta la muerte de Halol Jaime Vergara Ávila, un trabajador de una empresa contratista, quien sufrió un accidente esta tarde cuando realizaba labores de mantenimiento en el llenadero de carro tanques de la refinería de Barranca Bermeja. Inmediatamente después de los hechos, el trabajador fue trasladado al Hospital Regional de Barranca Bermeja para recibir atención inmediata, en donde el parte médico confirmó su fallecimiento. El hombre, que se desempeñaba desde hace dos meses como mecánico de mantenimiento en la empresa contratista, deja una hija huérfana.